Buenas tardes, mi nombre es Daniel Aurelina y soy en la materia de Cueva y Cultura. A continuación me voy a presentar una maqueta que es un parto por cesárea. Un parto por cesárea se realiza cuando el cuerpo de la mujer es muy estrecho o el cuerpo es muy grande. Y también cuando está pasado el tiempo. Entonces tienes que aplicar una medicina para que ya se puedan tener las contracciones y hacer un parto por cesárea. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Magdalena. Yo estudio en la materia de Cueva y Cultura. Acá en esta maqueta vemos el proceso de parto. Aquí ya es cuando ya sale el nacimiento. Ya son los doctores y ya salen el proceso. Y parte ya es cuando ya no hay nacimiento. También me estoy de la materia de Cueva y Cultura. Y voy a representarle una maqueta de una mujer para que sea por cesárea. Tu monestrisa era momentana en la provincia. Y ya está llegando con menos un poco. No hay diputito pist haul nascul松, así estét kimse su crucialmente quiere. Y ya está una mujer otra vez. Digues un poqueta de una mujer. Digues con los plantálogos y Es unuated el reworkillo del dominante. Ha estabasado a intentar que hace tomarse biraz y esconderlos, E Hee He 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 He. Buenas tardes. Hola, mi nombre es Claudia Patricia Pantino. Esta es la simulación de una mamá teniendo a su hijo. Y, pues, el siguiente proceso es echarlo en la jugadora para que... Buenas tardes. Mi nombre es Cálliz. Mi maqueta es sobre el parto natural, cuando la mujer tiene el hijo por parte vaginal. Y... Soy un idioma.